¡Hola, hola, hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy les voy a enseñar a como quitar el lag en Free Fire antes de pasar con lo que es este tutorial te recomiendo que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido no voy a poner una meta de likes pero vamos a ver si llegamos a más de 100 likes si veo que llegamos a más de 100 likes voy a traer más contenido así para que ustedes vayan mejorando el rendimiento de su Free Fire también recuerden que ya hicimos 5 videos anteriormente sobre este tema como quitar el lag y como bajar tu pingue si no los has visto te los dejaré en unas etiquetas por allá donde podrás darle un click y te voy a enviar a toda la lista de reproducción sobre esos videos también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en ese sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y comentar algo positivo y pues ahora sí, sin más que decir ¡pasemos con este tutorial! a ver, recordemos algunas cosas y la pregunta es ¿por qué se nos traba el Free Fire? ¿o por qué se laguea? la respuesta es un poco extensa porque varía del dispositivo que tengas el procesador que tengas la memoria RAM que tengas pero en sí todo implica y todo se basa en tu memoria RAM claramente también implican otros procesos como el procesador pero nos vamos a enfocar en este video un poco a la memoria RAM y a cómo optimizarla muchos dirán ¿qué es la memoria RAM? ¿por qué he visto en videos pasados que no saben qué es? la memoria RAM es una memoria temporal una memoria muy rápida que cuando tú abres una aplicación cuando tú abres Facebook o abres Twitter o abres YouTube va a reducir tu memoria RAM ¿por qué? porque estás ejecutando esa aplicación si tú abres Facebook abres Twitter y abres YouTube al mismo tiempo y las dejas en segundo plano claramente la memoria RAM va a reducir entre menos memoria RAM estés ocupando más fluido va a ir tu celular si tú tienes un giga de memoria RAM por ejemplo porque es lo que más se ve en estos tiempos y de ese giga ocupas 900 megabytes solo te van a sobrar 100 megabytes con lo cual tu celular va a estar muy muy laggeado así que en este video les voy a enseñar un proceso en el cual vamos a optimizar tu memoria RAM la aplicación que vamos a utilizar se llama Reni5 la podrán encontrar totalmente gratis en la Play Store tiene de valoración 4,4 y tiene más de 10 millones de descargas si tu dispositivo no tiene demasiado almacenamiento es una aplicación muy recomendada para ti porque pesa solo 2.6 megabytes ok, vamos a explicar qué va a ser esta aplicación en nuestro celular lo único que va a ser esta aplicación va a detener todos los procesos que se estén ejecutando en segundo plano dirás también se puede hacer sin esta aplicación Kevin claramente también podemos hacer ese mismo proceso sin tener instalada esta aplicación voy a explicarles un poco cómo funciona y después les voy a explicar cómo es que lo podemos hacer sin tener esta aplicación aunque si tienes demasiadas aplicaciones en tu celular no sé, tienes 10, 20, 15 aplicaciones yo les recomiendo que tengan esta aplicación instalada ¿por qué? porque esta aplicación va a hacer su trabajo automáticamente así que pueden ver que nos da una bienvenida esta aplicación y le daremos en siguiente aquí nos sale algo algo muy importante aquí nos pregunta que si tenemos acceso root en videos pasados también me han preguntado qué es el acceso root no me quiero meter mucho a este tema porque también es un tema muy extenso el acceso root solo es tener como permisos que no cualquier celular no cualquier dispositivo puede tener si tú no sabes si tienes acceso root o si no tienes acceso root yo les recomiendo que le den aquí en no estoy seguro aquí tenemos que conceder permisos para que la aplicación haga su trabajo así que yo le voy a dar clic acá y vamos a darle en permitir para que esta aplicación pueda detener esos procesos en segundo plano aquí pueden ver que ya está todo listo y ya la podemos utilizar es una aplicación muy muy sencilla de usar si le damos clic en el botón de más nos van a salir todas las aplicaciones que tenemos en este caso como yo estoy usando un emulador en mi computadora solo tengo instalado el Free Fire ¿por qué? porque es lo único que utilizo en estos momentos así que aquí te saldrán todas las aplicaciones que tienes instaladas aquí hay dos opciones ejecutándose en segundo plano y la otra opción es podrían ralentizar el dispositivo las dos opciones son muy importantes si te salen todas las aplicaciones como YouTube, Facebook tus redes sociales yo les recomiendo que le den un clic y las seleccionen ¿por qué? porque son las aplicaciones que vamos a detener ahora la pregunta es ¿nos afecta a algo al detener estos procesos? hay varias opciones pero la respuesta es muy sencilla si tú detienes una aplicación vamos a poner el ejemplo de Facebook cuando tú tienes Facebook instalado en tu barra de notificaciones cuando alguien te envía un mensaje o cuando alguien te envía una solicitud de amistad te llega esa notificación ¿de qué? de que te dieron una solicitud de amistad si nosotros detenemos ese proceso claramente ya no te van a llegar esas notificaciones porque ese proceso ya está destruido dirás ¿hay una desventaja? pues si te importan mucho las notificaciones pues a lo mejor y si pero si no pues no hay ningún problema porque si tú te metes a la aplicación de Facebook igualmente ahí tendrás tu solicitud de amistad aquí ya tenemos las aplicaciones seleccionadas como les digo yo les recomiendo que seleccionen todas las aplicaciones si le damos en la palomita ya tendremos las aplicaciones agregadas como yo les acabo de mencionar yo solo tengo Free Fire instalado ahora vamos a ver el proceso que va a hacer esta aplicación cuando ustedes vayan a querer jugar algún juego o cuando ustedes vean que su celular va demasiado lento lo que tienen que hacer es meterse a esta aplicación y le dan click en el botón verde donde están las Z quiero que pongan atención en lo que va a ser esta aplicación si yo le doy click en ese botón primeramente nos va a decir unas instrucciones uno de los pasos en el procedimiento de invernación es forzar la atención de la aplicación lo que les acabo de mencionar que ya les explique lo de las notificaciones y cosas así así que le daremos en continuar para acceder a estos permisos y le daremos en aceptar ¿para qué? para que pueda invernar todas las aplicaciones ahora si pongamos atención en lo que va a ser este botón le voy a dar click y nos va a enviar ajustes y va a ser un pequeño proceso que a lo mejor ni se vio bien si nos metemos a fondo vamos a ver que hizo esta aplicación lo único que hizo es acceder a ajustes de nuestro celular se metió a aplicaciones y se metió a acceder al juego o a las aplicaciones que agregamos lo único que hizo fue meterse al Free Fire forzar detención aceptar y se salió ahora como les dije al inicio del video no es necesario tener esta aplicación ¿por qué? porque esto lo podemos hacer manualmente pero les recalco que si tú tienes demasiadas aplicaciones pues es un poco lioso es un poco molesto estar saliendo de la aplicación forzar detención aceptar saliendo de la aplicación forzar detención aceptar entonces yo les recomiendo que si tú tienes instaladas muchas aplicaciones pues utilices esta aplicación ¿para qué? para que la vida se te haga más fácil así que el proceso ya está listo vamos a probar lo que es el Free Fire y para que vean qué tal jala pero antes de pasar con una partida lo que voy a hacer es desbloquear lo siguiente nos metemos en ropa nos metemos en paquete y lo desbloquea a ver amigos ahorita los acepto tranquilos vamos a desbloquearlo y nos los vamos a equipar ahora sí comencemos con la partida antes de continuar recuerden que hago directos por Twitch link abajo en la descripción luego nos ponemos a hacer sorteos nos ponemos a jugar con subs hacemos salas en sí hacemos muchas cosas por Twitch así que vayan en este momento acá abajo en la descripción y denle un buen click para que vayan y vean mis directos allá hay un vato allá hay un vato espero y no me haya visto no saben cuánto tiempo llevo buscando a alguien y no me salía nadie pues si me mata pues GG dudo que me mate la verdad porque yo yo soy muy pro ¿cómo creen que me va a matar? el problema es que ya no sé dónde dónde está nuestro amiguito ven 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 no te me vayas amiguito 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 ¿dónde está? ay ya lo vi ya lo vi ven estoy atrás meco es que es que se me pierde no sé si él se camuflaja él se camuflajea más que yo o WTF ¿dónde está nuestro amiguito? ay ya lo vi WTF ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí nuestro amiguito? pero que venga para acá me indigo guarro atrás amigo amigo atrás 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 amigo pobrecito 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 vamos a ver si ganamos esta partida porque pues vamos bien de hecho vamos bien y esta partida sería nuestra primera partida con este skin así que pues no vamos nada mal lo único que nos haría falta es una mira y unas cuantas balas de SMG para la MP40 porque no tenemos fuck man escucho a otro vato escucho a otro vato no sé si esté por acá no sé dónde esté es que escucho a alguien más es que escucho a alguien más es que escucho a alguien más espero que no haya nadie por acá espero que no haya nadie más por acá a ver creo que ya estemos bien de balas y estaría muy 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 chido que nos tocara un un cargador nivel 3 para el MP40 pero no tenemos no pasa nada no pasa nada no sé dónde está este man porque les digo que había escuchado pero pues creo que no hay nadie creo que falsa alarma creo que todos los que estén viendo este video se tienen que suscribir así que suscríbete en este momento a ver hay un man por allá no sé dónde esté el problema es que les digo que no tengo mira no tengo mira para poderlo pues para poderlo verlo mejor no lo estoy viendo técnicamente tiene que estar adentro de la casa debe estar peleando con alguien o me debe estar disparando a mí entonces pues a ver vamos a ver si lo podemos matar es que les digo no tengo mira hay uno arriba y hay uno abajo ¿no? hay uno arriba y uno abajo ¿lo vieron? sí, sí, sí lo vieron lo vieron lo vieron no no, no, no hasta crees amiguito que me vas a matar hasta crees tú tú que me vas a matar no, no, no ni de broma me matas tú me matará otro pero menos tú me matará otro pero menos tú así que vamos a ponernos esto y técnicamente si tienen que pelear los dos que estaban allá ajá les dije ahí estás están peleando porque les digo que había dos y vamos a ir por él o por algunos de ellos y a ver si no los podemos matar técnica hay otro hay otro hay otro no hay nadie más no hay nadie más perfecto perfecto quedan 14 quedan 14 creo que con esto vamos mejor mejor que bien vamos mejor que bien iba a poner una glue porque pues a lo mejor alguien podía entrar pero el el droide este ya se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre de esta cosa pues dice que que no hay nadie perdón pero pues está mi cámara no se puede ver bien ya me voy de acá porque la zona ya está cerrando cada vez se hace más chiquita entonces hay que tener cuidado porque los vatos deben de estar por acá solo quedan 11 bueno en sí 10 quedan 10 yo creo que si la podemos ganar veremos veremos si la podemos ganar este pues no me hace falta la voy a tirar no 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 lo necesito hay un men atrás hay un men atrás hay un men atrás está hasta atrás no 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 es neta donde está como le hizo para darme tan lejos como le hizo yo no lo entiendo eh espero y no venga espero y no venga este vato porque si no estoy en problemas asómate guapo asómate 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 tu carita asómate tu carita chiquita asómala asómate asómate ahí está No, no Bueno, 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 ya Me siento mal Me siento mal por haber muerto Ahí todo un meco, todo un meco Pero bueno, hasta acá dejamos Este video, espero que les haya gustado Si es que les gustó, suscríbanse Déjenme un like y nos vemos En la próxima, chao, chao Chau